Bien, bien, bien la tocas Chavos MX Vamos a empezar a bailar para la chona La Habana de la Popular Y el famoso extraño que vamos a estar en noviembre con ellos Ahí en un baile que hará historia El regreso de César Juárez a la zona sur Vamos a empezar a bailar Y llegó el sabor Se llama Las Guitarras de Don César ¡Juérales! ¡Todo los Cholos Mix! ¡Tóqueles! ¡Puro trece! ¡Ay, Leló! ¡Venos, Juanito! Llegaron tus salgados, M7 ¡Andoni César! ¡Pómbale! ¡Llegó la reina solidera! ¡Y anduvo de vacaciones en Guerrero! ¡Ay, Leló! ¡Frenda! ¡Te veo, no te ve! ¡De la fuerza F! ¡Pandoche, Pandoche! ¡Miri, niñas, Quile! ¡Llegaron tus salgados! ¡El Lago, el Bailador! ¡A la serie elegido USA y México! ¡Llegaron tus salgados! ¡La letra más grande! ¡Pandamazo! ¡La carne de Valdimor, Maryland! ¡Goza, goza! ¡Goza, goza! ¡Pandamazo! Primo Nalo Qué diferencia Lo más grande que se pueda Chico Plus Chicago Alberto, nuestro patrocinador Héctor Y la pequeña Fantasvelas a Chicago, Illinois ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Screen Tijuana Próximamente Tijuana ya estaremos Son las guitarras De Don César Don César La Marca Borrachos Plus De Jorra Puebla Rockeritas Trinces La Habana de Aculco Ya se reporta La Habana De Hidalgo Fantasmanía Hágale Pancán Hágale Paya El Condecito Más o menos así Que se vean los saludos Del barrio Tres Piedras Llegaron los pequeños Malditos Pallas Chocos Samurai Fantasvelos de Corazón Sureños 13 Y C.P. Chico Plus Latin Boy Engan Familia Mexicana Dizayuca Hidalgo Tierra de Cú Amor Van Dama La Habana Dexer De Cocineras Desde el Mundo Latin Boy 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 De Norte y Callejón Mi querido César Treinta de Octubre Nos veremos En Santorum Oye, oye A chingar Allá en Santorum Nos vamos a estar Con Alaceli y Elegidos Nos vemos en Santorum Las Golas Angelitos del Futuro Soccer Chico Chobres Samiel Almoloyane Camila Rivera Hasta Nueva York Siempre Dinastía Juárez Quick Lights Olympus Internacional Y La Lola Porque yo es Juárez El Chilano Fantasma 18 Que Loco Barguacho Borrego Carlitos Chapulín Simón Simona Niño Divino Súperaya Ay, güey Saludos desde Mérida Y Ugandán Rafa Casillas Pero cuando es más Allá en el sureste Presente Gorila Sánchez Hermandazo Anidale USA Niños del barrio En Hidalgo El Huachas Las Galancinco Mandaba el bailador Otro cachito Licenciado Con Las guitarras de Don César A mí me dijo Don César Así decía el bombo Diana Sabrosa San Candelco Lanzan activos Que exhalaba Blues El Monkey Queen New York Megabatos Texcoco Ya nos vemos en Texcoco Próximamente Desde Cuernavaca Morelos Presente Adrián Figueroa Para el bofo Hue, 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 hue Toca Que baile la bruja Ya viene su cumpleaños 2 de noviembre Ya te muertes para vivos Mandaba el bailador Se cayó la cubeta Gordo Fofo, pati Uno, dos y tres Pequeño, sí, verá otra vez Hermanía Toluca Los de Lomas de San Miguel, Puebla MQC, Chicago Sonidero, Pinky Que baile la licencia Amanzalocos, Calaca Barrio Fandama, Tlaxcala Pagos, Crexia Tremendos décadas Mayasos, locos Molaco Pequeña, nao Chino, Tlaxcala, en cinco Sonido Sonido San Juano De Aragón, México Hugo Los Magos Seis Panamazo Mi amor Jéssica Mi princesa Jaila ¿Quién la toca? Sonido Teca La casa Del sabor Sonidero Atlacomulgo Melodadí Reyes El Club Simulador Es presente Como cada sábado Número uno, señor Pagama, saludo De Marcos De la Guardia de San Carlos De la Escuela Tiempo Si uno Pagama Leves Trece Piernita Wete Plus Escanaloso Suñas Negras En lo más alto En el cielo Quiero escribir Organización Hermanos Y en Wallah Roger Mickey San Pablo Del Món En la Escuela Atarame dos Cámaras Ahí me hierro La costa De la Guardia de San Carlos De la Guardia de San Carlos De la Guardia de San Carlos